3, 2, 1, 0 Como os iba diciendo, en uno de los dos primeras impresiones de hoy, la serie Intimidad. El drama Intimidad se presenta como la historia de cuatro mujeres que conectan cuando sale a la luz un video sexual de una de ellas que cambia sus vidas irremediablemente. Intimidad comete el mismo error que tantas películas y series, presentar el drama antes que los personajes. ¿Cómo puedo emocionarme con el suicidio de una chica de la que no sé nada? ¿Cómo puedo emocionarme con la publicación de un video íntimo de una mujer a la que no conozco? Con este terrible comienzo, la serie me está robando la emoción. Siempre pongo el mismo ejemplo. En la película Zodiac, antes de que el asesino cometa el primer crimen, acompañamos a esa pareja que va a morir dentro de poco. Entramos en sus vidas, en su relación, en sus sueños de futuro. Y cuando los matan, nos da muchísima rabia. Nos emocionamos. En Intimidad eso no sucede, está escrita al revés. Y cuando asimilamos ese drama, la historia ya está en otro capítulo, en sus consecuencias. Esto no tiene por qué ocurrir siempre, pero esta serie se equivoca gravemente en su estructura. También me falla, personalmente, que el personaje principal, Malen y Chiaritunyo, no es nada atractivo. Me parece antipática y nada carismática. Y no voy a hablar de ese feminismo malentendido que brota en todo el capítulo. El guión de Intimidad está mal escrito e impide que dirección, actuaciones, los demás elementos, que podrían ser formidables porque hablamos de actrices de un altísimo nivel, queden deslucidos, sean irrelevantes. No sé cómo Intimidad va a evolucionar en los próximos episodios, pero mis impresiones del primero no son buenas. Y no siento que vaya a mejorar, así que no voy a verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!